para mí es traer el corazón de la ciudad. Y a mí siempre me había interesado el tema de tener los hijos en casa. Todas las generaciones atrás, todos nacieron en casa. Ser invasores era una posición anárquica muy fuerte. Y la posición política de vivir en un capitalismo sin pagar nada era como un desafío, ¿no? Sí, como vivir uno en contra del sistema. Esto no puede seguir. Pronto todo cambiará. No pierda fe, no pierda fe, no pierda fe. They quit. They just left after three days. And we won. Este edificio es el lugar donde abro mis alas. Es el lugar donde cumplo mis sueños. Y este edificio me ha permitido ser lo que he soñado. Hacer lo que quiero hacer y vivir como quiero vivir. Lo queentialí me ha permitido hacer con sus primas que permaneceré y Wirtschafta.